Fue un instante Fue nada más Cuento breve que pasó No te debe impresionar Como novela de amor Si contigo fui feliz Ese tiempo se acabó Siempre en una tarde gris Se nos va apagando el sol La vida continúa Y de amor en amor Todo será olvidado Tu destino es vivir En voz de una aventura Borrando lo pasado Fue un instante Nada más Cuento breve que pasó No te debe impresionar Como novela de amor La vida continúa Continúa Y de amor en amor Todo será olvidado Tu destino es vivir No te debe impresionar No te debe impresionar Como novela de amor Como novela de amor Como novela de amor Oye, oye, oye bien lo que te digo Micaela Oye, las novelas se están pasando de moda Ponte en la onda de ahora, Leonor Ya quitaron la de amor Ya quitaron la de las nueve Tumbaron la de las dos Como novela, como novela La vecina pa' afuera Le llevan el televisor Yo se lo vi a Carmela Vela pa' afuera, mi amor Lo tuyo es una novela Suelta ese vacilón Lleva el chevero No te debe impresionante Gracias.